En Cosmos Schools, un movimiento que busca transformar la educación, creemos en las conversaciones como foco de inspiración, en las artes, en la cultura, en todo aquello que convoque la inteligencia colectiva para proponer soluciones a problemas globales a partir de conversaciones divergentes. Es por eso que creamos este movimiento de aprendizaje inspirador y los invitamos a todos a que participen en las conversaciones y eventos que proponemos dentro del mismo. Para mí, creo que un movimiento que inspira a la gente a estudiar es donde la sociedad, la escuela y las familias están trabajando juntos para permitir al niño que quiera estar en la escuela, que quiera aprender. So, por ejemplo, a la universidad trabajando en la escuela, en los últimos años trabajando con los niños que están más viejos. So, todos trabajando juntos es un movimiento que apoya a la gente a seguir aprendiendo. Bueno, esta presentación en público del movimiento de aprendizaje inspirador, las conversaciones de estos tres intensos días, nos dejan varios asuntos, varias conclusiones, varias lecciones bien interesantes. La primera, pensar sistémicamente en la transformación del ecosistema, el sistema educativo, es una clave fundamental. Dos, trabajar colaborativamente y en red. Tres, configurar arquitecturas de aprendizaje y desarrollar tecnologías y formas de mediación propias para cambiar, mejorar y potenciar los escenarios de aprendizaje que tenemos en la ciudad, en el país y como es el sueño del movimiento de aprendizaje inspirador de América Latina. Gracias. ¡Suscríbete!